Estamos en vivo. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Omar Miranda y pertenezco a la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Y el día de hoy vamos a estar acompañando durante esta transmisión. Me gustaría dar la bienvenida a este nuevo taller que se elaboró con mucho gusto para ustedes, el cual lleva el nombre de Mucho Más que un Código de Barras. Hoy nos acompañará un gran especialista para desarrollar este tema. Agradecemos mucho a GC1 por su apoyo para la realización de este evento y en especial a Christopher Calata Nava, quien nos estará apoyando con la ponencia de hoy. Les recuerdo que en el chat de Facebook podrán escribir todas las preguntas a lo largo de la sesión y al final trataremos de responder todas ellas. Sin más preámbulos, nos gustaría iniciar esta sesión con la participación de Christopher, no sin antes mencionar un poco sobre su trayectoria y experiencia. Él es licenciado en comercio internacional, cuenta con certificaciones en formación de instructores en cadena de suministro y como community manager en el manejo de redes sociales. Además, Christopher tiene formación en coaching empresarial y más de 10 años de experiencia en implementación de estándares globales para diferentes sectores e industrias. Es asesor empresarial y capacitador dentro del equipo de operación de productos y servicios de GC1. Bienvenido, Christopher. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante con la ponencia. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Omar. Gracias por esta oportunidad que nos dan y tengo el gusto y el placer de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de unidad de desarrollo productivo, a licenciado Omar, a todas las personas, todo el equipo que está atrás, tras bambalinas en esta sesión. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy, que es justamente mucho más que un código de barras. Y para empezar a conectar con el tema, me gustaría preguntarles justamente si se han preguntado alguna vez el por qué y para qué implementar el código de barras. Justamente cuáles son esos beneficios que va a tener a mis productos, a mis procesos, de manera que podamos optimizar todo esto, procesos y demás, para que todo esto se vea reflejado a lo largo de la cadena de suministro y que también el cliente final pueda tener nuestro producto o sus productos en tiempo y forma. Entonces, equipo, ¿cuál es el objetivo el día de hoy? Bueno, es que ustedes como participantes puedan conocer de manera detallada todos los servicios y beneficios que brinda GS1 con la finalidad de implementar mejores prácticas en la profesionalización de sus productos. Entonces, les comparto lo siguiente. Podemos empezar por preguntarnos, pero ¿qué es GS1? Entonces, déjenme compartirles que GS1 es el organismo mundial que administra los estándares de comercio electrónico. Estamos en más de 150 países y contamos con más de 2 millones de empresas asociadas. Tenemos más de 40 años de experiencia neutral y sin ánimos de lucro, porque somos gobernados por la industria. Entonces, nuestra actividad principal a nivel mundial es justamente coordinar la masificación y la correcta implementación de estándares mundiales, como lo es el código de barras, calidad de datos, para optimizar todos los procesos logísticos y administrativos en los que se puede ver envuelto un producto a lo largo de toda la cadena de suministro. Es decir, por todos los puntos por donde tiene que pasar tu producto para que pueda llegar al cliente final. En el caso de México, contamos con más, vamos para nuestro año número 37, es decir, GS1 desde hace casi 37 años tiene presencia aquí en México y actualmente contamos con más de 26 mil empresas que ya están asociadas a GS1. Es decir, que más de 26 mil empresas aquí en México forman parte de la comunidad GS1 y para poderles brindar atención, contamos con tres oficinas regionales. Nuestra oficina principal, ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México, nuestra oficina en Monterrey y oficina en Guadalajara. Desde estas tres oficinas damos atención a nivel nacional a todas nuestras empresas. Pero adentrándonos de lleno al tema, justamente, código de barras. ¿En qué somos expertos? Justamente en GS1 somos expertos en el desarrollo de estándares. Es decir, somos la organización mundial para crear estándares de fácil implementación para diferentes industrias y con aliados tecnológicos que justamente les vamos a ayudar para poder implementar esta parte de los estándares mundiales como lo es el código de barras. Y con ello, justamente, tenemos esta identificación única e inequívoca del producto. Es decir, este tema del código de barras es como implementarle un RFC, esa identificación única al producto, que justo lo va a ser único y diferente a los demás. Adicional, tenemos también un alcance mundial. ¿Este alcance global a qué se refiere? Es decir, contamos con más de 112 oficinas en el mundo para poder implementar todos los proyectos en donde cualquier actor, es decir, tanto ustedes como cualquier empresa, pueda participar sin importar el país. También contamos con medios de comunicación justamente con nuestros asociados con la red GS1, sin importar la industria, el país, tamaños de empresa, entre otros. ¿Esto para qué? Justamente para generar ese ambiente colaborativo que justamente nos ayude a ir en toda la comunidad, nos ayude justamente a desarrollar todas estas tanto habilidades, adaptación y adopción de estándares de manera correcta. Entonces, equipo, ¿cuáles son nuestros estándares de manera inicial? Les puedo compartir que primero está el estándar de identifica. ¿Cómo podemos identificar un producto? A nivel estándar, lo vamos a identificar con una llave, pero te preguntarás, ¿y qué es la llave? Por ejemplo, cuando tú vas a los puntos de venta a comprar un producto, vas a poderte dar cuenta que pues tiene un código de barras y la llave es justamente ese número del código de barras. ¿Por qué se le conoce como la llave? Porque al momento en que escribes ese código o cuando vemos que el cajero o cajera escribe el código de barras en su sistema, justamente eso es la llave para poder acceder al registro donde reside la información del producto. Y entonces poder conocer datos del artículo respecto al nombre, la marca, el contenido neto del producto, entre otros datos. Pero también ante la importancia de poder optimizar todos esos procesos de logísticos, administrativos, un control de inventarios, por ejemplo, es ahí donde existe este otro punto que se llama captura. En esta captura, ¿cómo podemos capturar la información de una manera más óptima del producto? Pues justamente por medio del escaneo del código de barras, que es justamente esta imagen que vemos en los productos de código de barras, en donde al momento en que escaneamos la información del producto, justamente nos ayuda a poder comunicar de una manera más ágil la información de los productos. Y entonces si lo analizamos más a fondo, al momento en que escaneamos un código de barras, ¿qué está sucediendo en ese momento? Estamos eliminando todos los procesos, eliminando básicamente procesos manuales que nos pueden llevar a errores humanos. Y también tenemos el estándar de comparte, pero ¿qué significa eso? En procesos más avanzados, existen estándares de, le conocemos como intercambio electrónico de datos, en donde existen diferentes sistemas, por ejemplo, hay un sistema que se llama, tenemos en el mercado un sistema que se llama Edifact, en donde puede, en el cual se facilita la información, la comunicación en las transacciones, que en algún momento estás haciendo de algún producto, por ejemplo, el despacho de la mercancía, desde el levantamiento de orden de compra. Y entonces de lo que se trata en este punto es que ante estos estándares que tenemos de compartir información respecto a nuestras operaciones de los productos, podemos compartirla de una manera estandarizada a través de estos sistemas, como les mencionaba el ejemplo, Edifact. Y posteriormente la usabilidad que le vas a dar al estándar. Es decir, es ahí donde te invito a reflexionar cuáles son tus necesidades internas. Por ejemplo, tener un control más específico de tus inventarios, de tus existencias, y justamente esto a qué te va a llevar, pues justo a conocer tus existencias, para que puedas asegurar la disponibilidad de tus productos cuando tu cliente lo requiera. ¿Por qué? Porque lo que buscas ciertamente, me imagino en parte de tus objetivos, es posicionar tu marca, posicionar tu producto. Entonces, primeramente, pues como consejo, les invito a tener esta parte del control en todos sus procesos, porque a la medida en que tú lo hagas de manera correcta, todo eso se va a ver reflejado a lo largo de la cadena de suministro, por donde pasa tu producto. Y entonces, eso te va a llevar a que tu producto esté en tiempo y forma al momento en que tu cliente lo solicita. Y entonces, con base a esto, justamente parte de nuestros servicios y soluciones es este estándar mundial de código de barras que identifica de manera única e inequívoca un producto. ¿Cómo está formado un código de barras? Está formado por una serie de números y por un dibujo o por una imagen que es el código de barras, que justamente al escanearlo nos permite acceder a la información del producto. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo es que está conformado este código de barras? Bueno, como puedes observar en la imagen, está conformado por un prefijo o clave de país. Pero, ¿para qué sirve ese prefijo o clave de país? Para evitar la duplicidad de códigos a nivel internacional. Es decir, cada GS1 de cada país tiene un prefijo distinto, justamente para evitar esa duplicidad y asegurar esa identificación única en sus productos. Posteriormente, le sigue la clave de empresa. Pero, ¿para qué sirve esta clave? Para evitar la duplicidad de códigos a nivel nacional. Entonces, si unimos el prefijo de país más la clave de empresa, a esto se le conoce como número base o prefijo, el cual permite a las empresas asociadas a GS1 México poder asignar una clave de producto. En esta clave de producto, vas a poder diferenciar tus productos de los demás. Es decir, es tu control interno. O aquí es donde se puede ver reflejado tu control de inventarios. Bien, y posteriormente tenemos un dígito verificador. Este dígito se obtiene por medio de un algoritmo matemático que actualmente ya está configurado, lo tenemos configurado a nivel sistema para que entonces el sistema pueda correr ese cálculo de multiplicaciones, sumas y una resta para poder llegar a este número. Pero, ¿cuál es su función de este dígito verificador? Evitar errores en capturas manuales. Entonces, por ejemplo, cuando alguna persona, lo más común, un cajero, una cajera, tiene la necesidad de escribir el código de barras, entonces este numerito, si lo teclea mal o teclea mal algún número, simplemente el sistema no le va a poder, no va a funcionar la llave, lo que les comentaba. Entonces, no va a poder acceder a la información del producto. ¿De acuerdo? Y entonces, este es el código de barras que tú puedes ver en los productos que cuando vamos al supermercado. Este es el tipo de código de barras que las empresas implementan justamente para asegurar todos sus controles y procesos internos, pero también a responder a los requerimientos comerciales que les hace el mercado, porque también es una realidad que este código de barras, pues es un requisito y parte de la profesionalización en tus productos para que pueda venderse, pueda ser vendido en cadenas comerciales, por ejemplo, pero también vender en línea o en marketplaces, por ejemplo, como Amazon, Mercado Libre, etcétera. ¿De acuerdo? Pero también aquí, con este código, estamos hablando de la identificación de tu producto, es decir, o en otras palabras, unidades de consumo. Te preguntarás, ¿y qué son las unidades de consumo? Bueno, son todos aquellos artículos que se encuentran en el piso de venta y pueden ser adquiridos por el consumidor final. Todo lo que nos encontramos en anaqueles, refrigeradores, cuando vamos a la cadena comercial o inclusive cuando nos metemos a Amazon a comprar un producto, ese producto que voy a comprar es justamente la unidad de consumo. y ese producto es el que lleva este tipo de código de barras. Entonces, en este momento me gustaría que reflexiones en el caso de que manejes algún producto, justamente reflexiones cuáles son tus unidades de consumo. ¿Qué es lo que yo como cliente final voy a comprarte? ¿Una pieza? ¿Un paquete? ¿Qué es lo que voy a comprarte? Entonces, definir cuál es tu unidad de consumo porque eso también te va a ayudar a ir más allá para la identificación de tus corrugados o en algún momento o inclusive a lo mejor ya lo manejas, el tema de cómo identificar tus corrugados o cajas máster o tarimas. Por ejemplo, tengo una botella de agua de un, una botella natural, de agua natural de un litro. Esa es mi unidad de consumo. Pero entonces, también, cómo identifico a mi caja, es decir, tengo una caja con un contenido neto de 12 piezas de agua natural de un litro. Entonces, a esa caja, a ese pallet o a esa tarima se le puede conocer dentro del estándar como unidad de expedición. Es decir, la unidad de expedición son todos aquellos artículos creados para ser almacenados y llevan justamente un código de barras de 14 dígitos. Recuerdan que en el código anterior, en la imagen anterior que les presenté, es de 13 dígitos. Bueno, en el caso de las unidades de expedición, corrugados, pallets, etcétera, llevan un código de barras de 14 dígitos que podemos decir que es como un hijo del código de la unidad de lo que va a llevar tu unidad de consumo. Entonces, ¿cómo está conformado este código de 14 dígitos? Bueno, primeramente por un número que se le conoce como variable logística. Este número, por ejemplo, aquí vemos el número 1, esta variable logística, puede ir del 1 al 8. ¿Y para qué sirve esa variable logística? Para identificar las diferentes formas o presentaciones que puedas llegar a tener en tus unidades de expedición. Hace un momento te mencionaba el ejemplo de una caja de 12 botellas, pero ¿qué pasaría si tengo otra presentación en caja de 20 botellas? Bueno, entonces ahí le podría asignar la variable logística número 2, justamente para diferenciar un producto o una presentación a nivel caja o unidad de expedición de otra. y entonces de esa forma tú puedas ir optimizando y diferenciando todas tus presentaciones, no solamente a nivel producto, pero si, y agregando en este caso a nivel caja o inclusive a nivel palette. Después de la variable logística, sigue el GTIN, o es decir, el código de barras de la unidad de consumo y posteriormente completaríamos nuestro código de barras con un dígito verificador. Entonces, la importancia de cumplir o conocer la estructura de este tipo de códigos de barras justamente te va a llevar a implementarlo de una manera correcta y entonces puedas responder a tus necesidades internas, todos tus temas procesos internos, tanto logísticos inclusive hasta administrativos y entonces también puedas responder a los requisitos que te puede llegar a solicitar un cliente o socio comercial para poder vender el producto en ese establecimiento. Bien, entonces me gustaría preguntarles o saber si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Cómo se sienten con la información? ¿Vamos bien? Hola Christopher, de nuevo si tenemos algunas dudas a ver déjame te las comparto tenemos una duda de Domingo Genchi que nos dice ¿Cómo genero el código de barras en mis productos? Supongo que ya tiene que ver con todo lo que nos has estado hablando ahí un poquito Christopher. Sí, claro que sí les realmente y bueno más adelante les voy a detallar justamente cómo ser parte de GS1 para que ustedes pues puedan tener acceso a estos servicios y lo que les puedo compartir Domingo y a toda la audiencia es que en la práctica lo que tú tendrías que hacer es ingresar a un portal de asociados es el portal de asociados de GS1 donde cada una de las empresas tiene acceso a una herramienta que se llama Circo Circo significa sistema de integración y registro de códigos y entonces es ahí donde tú vas a poder colocar el nombre del producto la marca el contenido neto por mencionarte algunos datos que le solicita el sistema y entonces cuando tú ingresas Domingo y a todo el equipo cuando ustedes ingresan a este portal lo que estás haciendo realmente es como crear la identidad o el ID del producto en en mis palabras o lo que yo traslado de manera muy personal es como si estuvieras yendo al registro civil a ahora sí que a registrar tu producto así tan serio es el tema por eso es que una vez que ustedes asignen el código de barras a un producto ese código de barras ya no se puede reciclar o reutilizar para otro producto porque de repente nos llegan a preguntar justamente oye si este producto ya no lo está fabricando puedo usar su código de barras para otro producto esa esa parte o no se debe hacer justamente porque es como el en su momento ese código de barras fungió o funcionó como el RFC del producto su identificación única de acuerdo excelente pues ahí ya sabes domingo un buen tip leti bernal nos pregunta si tengo varios sabores de mi producto cada uno requiere un código diferente muchas gracias leti muy interesante la pregunta que nos haces porque justamente parte de la tarea que tienen que les invitamos a realizar es segmentar tus productos a que me refiero con segmentar justamente identificar que producto es que sabor por ejemplo en este caso que sabores tienes por ejemplo voy a mencionar el sabor fresa pero resulta que del sabor fresa aparte tienes diferentes tamaños de 200 de 300 y de 400 mililitros y entonces tan solo del sabor de fresa vas a necesitar tres códigos distintos de ahí la importancia de segmentar tus productos y de conocer para que entonces tú puedas conocer realmente cuántos códigos vas a necesitar bien excelente tenemos por acá una pregunta un poquito más específica y es de permítame tantito de Pedro Góngora y nos menciona requiero saber si existe algún tipo de código ya sea de barras o QR estandarizada que maneje más información ya que requiero la captura del código de producto lote caducidad pedimiento de importación hay algún estándar que te permita generar códigos con información adicional he visto que hay códigos de barras largos y como en secciones pero no encuentro información acerca de dicho estándar a ver si nos puedes ayudar con esta Christopher claro que sí con mucho gusto sí contamos justamente con esto que nos comentas contamos con un código de barras le llamamos códigos bidimensionales y por ejemplo bueno más adelante les voy a mencionar un ejemplo pero esto lo podemos ver justamente cuando existe esta necesidad de poder compartir información adicional de tu producto como números de lote fecha de empaque fecha de caducidad y toda esta información que podemos llamarle como información de trazabilidad de los productos sí y entonces existe dentro del estándar el código QR o el código data matrix que son justamente estos códigos bidimensionales en donde por ejemplo ya en la práctica lo que tú vas a poder hacer es asignarle un código de barras a ese producto bien entonces tu producto puede tener el código de barras tradicional el que les acabo de mostrar el GTIN 13 o el EAN 13 sí el primero que les comenté que les platiqué y posteriormente y posteriormente puedes adicionar el código data matrix o el código QR justamente este tipo de simbologías como el código QR o data matrix están diseñados para poderlos imprimir en un formato muy pequeño pero que contienen un gran volumen de información en este tipo de códigos se rigen o podemos ir agregando información por medio de algo que se le conoce a nivel estándar como identificadores de aplicación los identificadores de aplicación ya es una parte más técnica pero les platico y les comparto un poco son prefijos ya establecidos a nivel global que permiten darle significado a cada información que le quieres agregar a ese QR por ejemplo si le quieres agregar el lote existe el identificador de aplicación número 10 y por ejemplo si quieres agregar la fecha preferente de consumo existe el identificador de aplicación 15 entonces en este caso como si es algo ya un poquito más técnico por decirlo así más detallado no quiero decir técnico sino más detallado entonces aquí te invitamos justamente a que pues nos contacten justamente para brindarles un mayor panorama de este estándar espero espero con eso con estos comentarios haber respondido a tu a tu pregunta muchas gracias Christopher si quieres hacemos una más y continuamos y al final podemos mencionar otras otras más preguntas con gusto claro que sí Mónica Andrade nos dice buenos días soy productora de bolis qué tipo de código de barras necesita mi producto son varios sabores de acuerdo justamente este tipo de código que les estoy mostrando en pantalla es el código de barras que necesitan para poder justamente lo que les comentaba llevar todos sus procesos internos como un control de inventarios pero también poder vender o colocar sus productos en abarroteras tiendas de autoservicio departamentales etcétera entonces aquí no más para completar y darles mayor visibilidad en este tipo de código si nosotros analizamos al inicio de la plática yo les comentaba que el número del código de barras es justamente la llave este numerito que al momento de teclearlo nos puede ayudar a acceder a la información del producto si y el código de barras para que sirve pues para poder escanear y que logramos con ello poder compartir información de sus productos con con el cliente por ejemplo que te vaya a comprar este producto de acuerdo entonces este es el tipo de código de barras que puedes si pueden implementar en sus productos y por qué porque es la manera en que profesionalizas tu producto en este punto del código de barras y para qué para poder adoptar y adaptar este estándar mundial de tus productos y entonces pues ahora sí puedas decir ok en la parte del código de barras mi producto está profesionalizado de acuerdo excelente pues si quieres podemos continuar Christopher y al final queremos llegar las que se vayan acumulando muchas gracias claro que sí muchas gracias y muy bien aunado o adicional a lo que les acabo de comentar respecto al servicio de código de barras también tenemos parte de nuestro catálogo de servicios y soluciones un catálogo electrónico que se le conoce como sinfonía en el cual el cual es regido por un estándar mundial que se llama calidad de datos al hablar de calidad de datos podemos también hablar de estas dos palabritas que vienen aquí alinear y sincronizar al estar hablando de calidad de datos ajustándonos a lo que marca el estándar alinear quiere decir homologar la información de tus productos que a través de este catálogo electrónico puedas homologar la información de tus productos de manera que todos los actores o todos tus socios comerciales o clientes puedan ingresar a validar la información de tus productos pero también tenemos acá otra palabra que es sincronizar sincronizar es justamente mantener actualizada la información de tus productos por medio de este catálogo electrónico porque es importante actualizar la información de tus productos porque si lo analizamos tu producto va a ir evolucionando de manera constante y con base a las necesidades que vaya requiriendo el mercado entonces tú vas a buscar las adecuaciones etcétera y puede que el producto que tienes ahorita no va a ser por ejemplo la misma imagen o la misma funcionalidad que tiene ahorita es ahí justamente donde entra la importancia de sincronizar de mantener actualizada la información de tus productos con qué fin con el fin de poder garantizar la confiabilidad de tus productos ante tus socios comerciales y creo que el más importante el consumidor final de esa manera tú vas a poder garantizar vas a poder tener una un catálogo que es la fuente confiable de la información de tus productos que puedes compartir con diferentes socios comerciales te preguntarás y cuáles pueden ser esos socios comerciales bueno en la práctica cadenas comerciales como las les voy a mencionar las que más conocemos walmart soriana hb comercial mexicana la comer todas estas cadenas comerciales chedraui por ejemplo es otra utilizan esta red confiable de información ellos ya están conectados al catálogo de sinfonía entonces le piden a sus clientes o socios comerciales que también adopten este estándar de calidad de datos que en la práctica pues es justo cargar la información de sus productos unidades paquetes cajas inclusive llegamos a cargar hasta tarimas ¿qué tipo de información cargamos? medidas del producto perdón desde el nombre del producto marca por ejemplo aquí nos hablaban de sabores el sabor en el caso de prendas o calzado la talla y el color el modelo esa información que puede ser tan básica pero también tan detallada porque por ejemplo en el caso de medicamentos en el caso de alimentos podemos cargar información respecto a al listado de ingredientes a la información nutrimental del producto y entonces ¿con qué fin? ¿qué información o para qué lo utilizan? o inclusive tú mismo ¿para qué lo puedes utilizar? justamente para llevar temas de ciertamente de control pero también para temas de e-commerce porque si nos ponemos a analizar es cierto que actualmente podemos ingresar a la página de Soriana a la página web de Soriana o Walmart y podemos hacer nuestro súper comprando en línea ¿y qué es? ¿qué vemos ahí? pues la información del producto que queremos comprar entonces toda esta información que cargamos al catálogo electrónico justamente la consumen las cadenas comerciales por ejemplo parte de la actividad que nosotros hacemos es tomar fotos del producto y las cargamos a Sinfonía y estas pueden ser transmitidas y a catálogo electrónico o publicadas mejor dicho al catálogo electrónico al catálogo electrónico de la cadena para que ellos lo puedan visualizar y entonces ¿cuáles serían los beneficios? justamente el poder lograr una centralización de la información de tus productos en un solo lugar en una red confiable de información y justamente esto va a simplificar toda la parte operacional de tu producto pues vas a tener la habilidad de poder compartir la información para tus socios comerciales y que esta información también puede estar disponible en plataformas de e-commerce para tu para tu para el consumidor final por ejemplo entonces suena interesante ¿verdad? todo este mundo que de repente no vemos cuando vamos a comprar un producto a la cadena comercial nunca nos imaginamos lo que las empresas o otras bambalinas las empresas tienen o hacen o ejecutan para que el producto esté en el piso de venta para mí ha sido muy interesante a lo largo de estos 10 años entonces adicional a la parte de los servicios y soluciones contamos con una herramienta que justamente se llama desabasto cero y aquí me gustaría preguntarles e inclusive justamente para reflexionar cuando tú vas a alguna cadena comercial y te urge un producto te urge comprar por ejemplo una salsa para cocinar y entonces no encuentras el producto que estás acostumbrado o acostumbrada a comprar no encuentras a tu marca favorita la pregunta que les hago es ¿qué hacen ustedes cuando no encuentran cuando no encuentras el producto que estás acostumbrado el que te gusta el de la marca que te gusta seguramente en por lo menos una ocasión te has ido por el producto de la competencia ¿por qué? porque no hay opción o porque no tienes tiempo de desplazarte a otra tienda para comprar el producto ¿verdad? entonces es ahí donde justamente existe desabasto cero que es una solución que ya muchas de nuestras muchas de las empresas de nuestra comunidad GS1 usa justamente este sistema online que te da información basado en la inteligencia artificial y actualmente lo estamos ejecutando en cadenas comerciales como Walmart Soriana H&B La Comer Chedraui Casa Ley y esta visibilidad que te da esta herramienta es sobre las causales del por qué un producto no está en el anaquel llegas al lugar donde estás acostumbrado a tomar el producto en esa tienda y resulta que no está el producto y entonces ¿qué causales están haciendo que el producto no esté en el anaquel al momento en que lo necesite el cliente final sino si lo analizamos más pueden ser causales logísticas temas logísticos o de operación en el piso de venta por ejemplo una causal de operación en el piso de venta es que el producto si está en la tienda pero no lo han sacado al anaquel y un ejemplo de una causa logística puede ser que el producto apenas estén traslado del centro de distribución a la tienda y entonces justamente ante esta necesidad en este caso pues si lo analizamos estás perdiendo ventas y es ahí donde nace desabasto cero como una solución para evitar el desabasto en el anaquel ¿para qué? para capitalizar el 100% de tus ventas en las tiendas de autoservicio donde en algún momento si es que ya lo haces o en algún momento lo vas a hacer que todo esto lo explotes cuando tu producto esté en tiendas de autoservicio ok y posteriormente tenemos otro estándar otro servicio que es justamente la trazabilidad la trazabilidad se refiere a este proceso que algunas empresas tienen dentro de sus controles y se refiere justamente a la historia del producto a toda la historia del producto desde que recibes la materia prima hasta que obtienes el producto terminado y si nos vamos más allá la trazabilidad se puede extender a todas las etapas de la cadena de suministro por donde pasa tu producto y entonces en otras palabras podemos decir justamente que la trazabilidad se refiere justamente al origen de las materias primas a todo ese histórico de los procesos aplicados a tu producto que pueden ser procesos muy simples y que algunas empresas nos ha tocado lo llevan en papel pero saben perfectamente cuando consultan su libreta sus anotaciones qué producto es lo que nos mencionaba hace un momento un participante su número de lote su fecha de empaque su fecha de caducidad etcétera y entonces cómo puedes llevar trazabilidad con estándares GS1 bueno por medio de códigos de barras por medio de estos códigos que hace un momento comentamos el código data matrix el código QR a nivel unidad de consumo a nivel producto en donde puedes tener datos del producto como el lote la fecha de caducidad etcétera y entonces para qué se utilizan esos datos para dar visibilidad de la trazabilidad del producto hasta donde llegue hasta el cliente final pero para qué cuál es la importancia justamente para asegurar la ahora sí que que perdón hay la repetición para asegurar la seguridad del producto la inocuidad del producto en todos los puntos de la cadena de suministro esto a qué te va a llevar en un momento que si hay algún problema alguna contingencia en tu producto por ejemplo imagínate que yo compré una lata de chícharos en el supermercado y al momento que la abro está está contaminada no 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 ha no ha vencido la fecha de caducidad pero el producto está contaminado eso que va a detonar pues que seguramente todo elote va a estar contaminado o por ejemplo en la importancia de la trazabilidad en los medicamentos saber su fecha de caducidad su número de serie su número de lote para que para tener justamente ese control de mi producto que me permita tener una visibilidad en caso de que por ejemplo ese medicamento haga alguna reacción secundaria que no se esperaba a ese paciente entonces si se fijan por eso es y si lo analizamos es mucho más que un código de barras ¿verdad? es un mundo de opciones y de soluciones que ya están y las tenemos disponibles justamente para que las puedas aprovechar en el momento que tú las necesites pero te preguntarás ¿y en qué me ayuda GS1 México para poder lograrlo para poder lograr todo esto que les estoy platicando bueno tenemos al momento que tú implementas el código de barras tenemos el servicio de verificación de códigos esto que quiere decir una vez que tú cuentas con la imagen de tu código de barras ya impresa puedes presentarlo enviarlo por paquetería a nuestras oficinas justamente para asegurar que los códigos de barras pueden ser leídos correctamente en cualquier escáner y te pregunto cuando tú vas al supermercado tienes prisa quieres comprar un producto ya estás en la caja y resulta que no se lee el código de barras que puedes hacer pues esperarte si es que te urge comprar el producto o simplemente le dices a la cajera no lo quiero por el momento y lo haces a un lado entonces esa puede ser una consecuencia de que más bien puede ser de utilidad este servicio justamente para asegurar que tu código de barras tu producto pueda tener un buen desempeño en todos los puntos por donde pase tu producto y también una vez que tú tienes tu producto ya terminado listo ya para que todos podamos comprarte tu producto estos clientes finales también tenemos este servicio que se llama maquila de datos maquila de datos para info code info code es una aplicación en donde justo cargamos tu producto tomamos imágenes de alta definición y cargamos toda la información desde el nombre la marca listado de ingredientes si es que aplica listado de componentes etcétera para que entonces toda la información de tu producto además de tenerla en físico la tengas de manera digital y entonces tú la puedas compartir con tus socios comerciales con tus clientes finales de una manera digital y esto lo interesante de tener una verificación de códigos una maquila de datos para el tema de infocode no te genera ningún costo extra dentro de la membresía que adquieres al momento de formar parte de GS1 y entonces es aquí donde te invito a que si ya eres miembro de GS1 o que si estás por ingresar a GS1 hagas uso de todos estos puntos que te estoy comentando la verificación de códigos la maquila de datos de infocode y hace un momento les mencionaba respecto al catálogo electrónico de Sinfonía esa red confiable de información para poder transmitirla a cadenas comerciales por ejemplo también te contamos con una maquila de datos en Sinfonía donde en la práctica las empresas nos presentan sus productos físicamente y nosotros tenemos justamente esta área de Secodat servicio de comprobación de datos para que nos apoyan en medir pesar tomar fotografías del producto capturar toda esa maquila de datos para que tenga un sello de calidad de datos y la podamos transmitir o publicar a la cadena comercial que te lo está requiriendo y pues con este producto lo que les comentaba es que también fotografiamos tus productos y con este servicio pues obvio puedes obtener recursos fotográficos estandarizados y de calidad en todos tus productos también las empresas que cuentan con esta membresía de sinfonía catálogo electrónico de sinfonía no tienen que pagar más para el tema por estos temas que les estoy comentando de acuerdo entonces realmente si nos ponemos a analizar un poco vamos más allá cuáles son los beneficios de poder pertenecer a la comunidad GS1 ser asociado de GS1 bueno y yo aquí te menciono algunos tips como asociado de GS1 vas a tener acceso a un portal de asociados donde vas a poder generar justamente el código único e inequívoco a nivel mundial a partir de ahí tú vas a poder optimizar todos tus procesos internos ya se los he mencionado antes pero no quiero dejar de recalcarlo muy básico el control de inventarios pero también poder responder a las necesidades o a los requerimientos de tus clientes sobre este requisito una vez que tú tienes un código de barras también dentro de esta herramienta o dentro de este portal les ofrecemos un generador de octágonos han visto seguramente que en bebidas productos contienen estos octágonos o sellos de advertencia que dicen exceso de calorías exceso de sodio etc entonces para poder utilizar este generador de octágonos tienes que tener lo ideal es que tengas a la mano tus análisis bromatológicos a 100 gramos o a 100 mililitros para que entonces tú puedas escribir vaciar todos estos datos en esta herramienta y puedas obtener tus octágonos y hasta este momento una vez que tú tienes tus productos ya listos terminados entonces es ahí donde este puedes presentar tus productos a nuestra área de secodad para cargarlos a infocode y poderles tomar sus fotografías sus a todos tus productos y que puedas estar disponible tus productos puedan estar disponibles en plataformas digitales como es esta aplicación bien les hago y justamente el uso de la app infocode justamente te va a permitir conectar con tus clientes con información actualizada recuerda es necesario mantener actualizada la información ante algún cambio en tu producto y puedas compartir con tus clientes de de y también algo súper interesante es y que se me hace muy yo lo disfruto la verdad es la capacitación constante mediante webinars talleres etcétera donde por ejemplo para toda nuestra comunidad gc1 tenemos un learning management system que es justamente esta red e-learning en donde tú puedes crear tu usuario tu contraseña y poder acceder a cursos e-learning que los puedes tomar con base al tiempo que tú te des para poder aprovechar este beneficio no tiene ningún costo adicional a las membresías de código de barras catálogo electrónico y ustedes se pueden pueden explotar de esa manera el tema de mucho más que un código de barras y además aquí estamos hablando de justamente este tipo de capacitaciones pláticas y de manera constante tenemos un taller que es mucho más ahora sí más especializado en donde ya hablamos muy de lleno y muy en específico de cómo implementar todos los estándares por ejemplo en este caso código de barras y ya adicional pues tener acceso a estudios ebooks de conocimiento etcétera y también les ayudamos con la vinculación con cadenas comerciales bien esto de qué va o cómo lo puedes aprovechar porque por ejemplo tenemos preparado de manera anual preparamos un evento muy importante para ustedes lo hacemos con bastante dedicación que es justamente fábrica de negocio esta fábrica de negocio se lleva anualmente este año por fin lo vamos a poder retomar de manera física ya por los temas de la pandemia lo que ya conocemos ya este año vamos a tener el placer el gusto de poderlo recibir en nuestras instalaciones y que puedan disfrutar y aprovechar este evento en donde al momento en que nuestros asociados se registran a GS1 o se registran a este a fábrica de negocios pasan sí por un proceso de registro y estas empresas asociadas a GS1 van a poder ingresar al evento aprovechar el evento teniendo mesas de negocios con las diferentes cadenas comerciales sí este año todavía no tengo el dato pero por mencionarles un dato que fue del año me parece 2020 estuvo con nosotros que fue el último año que el último año que hicimos este evento de manera presencial estuvo por ejemplo el marketplaces como Amazon y entonces la idea del evento es que puedas ir con tu producto a sentarte a esta mesa de negocios con el comprador de Amazon y justo puedan hacer negocios además de que el evento está lleno de una magia de ponentes tanto nacionales como internacionales y es de temas bastante interesantes que justamente te van a ayudar a desarrollar muchas de las habilidades para tu negocio entonces ¿cuáles son las conclusiones de poder de estar aquí con ustedes para poderte transmitir esta información si lo analizamos a nivel logístico el optimizar procesos internos te va a ayudar a llevar una agilidad y rapidez en el despacho y la recepción de mercancías ¿esto a qué te va a llevar? a generar confianza y satisfacción a tus clientes porque tu producto va a estar en tiempo y forma es decir no vas a tener espacios vacíos en los anaqueles donde se encuentre tu producto y eso a qué te va a llevar a posicionarte en el mercado a posicionar tu marca en un mercado mundial en un mercado local y en un mercado internacional y a nivel consumidor final imagínate yo como consumidor final que estoy comprando tu producto pues voy a tener una disponibilidad oportuna de tus productos por ende vas a poder incrementar las ventas porque simplemente vas a generar una lealtad y preferencia hacia tu producto y finalmente vas a tener tu cliente siempre contento vas a vas a garantizar una satisfacción al cliente ok entonces equipo no me queda más que invitarte a profesionalizar tus productos no solamente con el tema de código de barras acércate con nosotros para el tema justamente de cómo poder adoptar y adaptar estos estándares a tus productos puedes escanear el código QR y vas a poder tener acceso a a los contactos para que un centro contamos con un centro de atención empresarial y desde ahí te vamos a poder atender en todas las preguntas temas que tengas de mi parte es todo reitero para mí siempre es un placer el poder compartir con ustedes y pues adelante adelante Omar con con los comentarios con las preguntas que tengan los participantes perfecto perfecto muchas gracias Christopher por la gran explicación y sin duda una gran intervención que tenemos muy buenas preguntas este mira si quieres te empiezo a pasar las primeras nos menciona Eliseo qué requisitos debe cumplir mi empresa para poder solicitar códigos de barras claro les adelanto es una buena noticia porque el trámite de código de barras puede tener una duración de uno a tres días hábiles esto depende del del registro inclusive en el tiempo en que hagas el pago para poder poder liberar el trámite los requisitos como tal es pues estar registrado o estar constituido ya sea como persona física o persona moral es decir está registrado ante el SAT de acuerdo y pues tú sabes que estando registrado ante el SAT tienes acceso a tu constancia de situación fiscal tu firma electrónica avanzada que lo que es la fiel los archivos .cer .key y si eres una empresa ya sea persona física o moral que ha venido operando ya en años anteriores con sus productos y demás algo más que les vamos a requerir pues es la declaración anual del ejercicio anterior por ejemplo la en este caso la 2021 o en caso de que sean o estén registrados en régimen de incorporación fiscal a esas personas físicas les solicitamos sus últimas seis declaraciones bimestrales que viene siendo justamente un año entonces sería constancia de situación fiscal la fiel la fiel no es algo que vayamos o que tengan que transmitir a GS1 no porque eso es algo súper privado de ustedes más bien es algo que van a utilizar al momento de su registro porque cuando ponen la fiel ustedes solamente saben su contraseña y demás al momento que la ponen este va y justamente conecta con el SAT hace una validación de que ustedes estén activos ante el SAT y pues ya con base a eso ya el sistema les permite acceder al registro para que puedan generar justo su registro y el contrato del servicio perfecto ojalá que ahí el hizo y ella ha tomado nota tenemos otra que es de Lucía y nos menciona que necesito bueno que si necesito tener la marca registrada para ingresar en esta plataforma claro no es algo mandatorio o sea ya puedes registrar puedes hacer el trámite sin embargo cuando asignas el código de barras uno de los datos que te pide es justamente la marca del producto es justamente donde creas ese ID del producto entonces yo te podría decir pues por este momento puedes ponerle el nombre de tu empresa sin embargo no es lo más conveniente entonces te sugiero que pues si tengas una marca si tengas registrado tu producto justamente para tener la seguridad de que me ha tocado que les roban la idea del producto y me ha tocado en dos casos donde por ejemplo una empresa estaba no había registrado su marca y le robaron prácticamente la imagen y todo era agua de coco entonces le robaron tal cual la imagen y ya cuando esta empresa quiso se dio cuenta pues podemos decir que ya le habían pues pirateado el producto sí entonces de ahí la importancia de que si registres tu marca no es un requerimiento que nosotros pedimos pero si es un consejo que te doy perfecto pues listo Lucía ojalá puedas registrar ahí tu marca es lo ideal y por otro lado tenemos a Pedro Góngora que nos menciona que hace años trabajó en una farmacia y se dio cuenta que había medicamentos que traían el código de barras de otros medicamentos que incluso era de otro fabricante y supongo que uno de los fabricantes tomó x código y se lo puso a otro producto en este caso es posible reportar dicha situación claro es posible reportar ese tipo de situaciones con las marcas etcétera con el responsable del producto sí que sepa qué es lo que está pasando sin embargo también digo no sé no sabemos muy bien el caso pero hay un hay un al momento que tú eres parte de gc1 méxico con esta membresía de código de barras te brindamos un documento que se llama carta de validación ese documento lo pueden obtener desde el portal de asociados de gc1 y con y con ese documento validas y certificas con pruebas que los códigos de barras están a nombre de x empresa o x razón social y ese documento pues actualmente es requerido por diferentes cadenas inclusive por ejemplo amazon para poder comprobar la autenticidad de esos productos la autenticidad perdón de estos códigos de barras perfecto también pedro góngara nos mencionó otra vez que si aún existen los códigos de barra cortos tiene entendido que esos son para cuando uno tiene pocos productos y los asigna directamente gc1 ok quizá aquí te estés refiriendo en el tema de puede ser tenemos una membresía que es para empresas que por ejemplo tienen ingresos de 0 a 500 mil pesos anuales y esa membresía les ofrece hasta 10 códigos me imagino que a esa parte te refieres esa es una y la otra ahí ahora sí que para ampliar la información existe dentro del estándar códigos de 8 dígitos códigos de 8 dígitos son utilizados para productos físicamente pequeños pero con áreas limitadas de etiquetado ok por ejemplo hace dos meses me tocó viajar para impartir un curso y me día la tarea de comprar estos productos pequeños de viaje entonces lo que hice fue para no documentar comprar esos productos pero me día la tarea de visualizar los códigos de barras y me llevé la sorpresa que si eran productos pequeñitos pero tenían un código de barras de 13 dígitos que es el que les mostré en la sesión por eso les hago hincapié los códigos de 8 dígitos son para productos y para que sean físicamente pequeños pero con áreas limitadas en su etiquetado y otro tip que les doy ahorita que estamos en esto es si ustedes ahorita están en la etapa de diseñar su etiqueta sus productos etc dejen un espacio mínimo en su diseño de código de barras el estándar te dice que mínimo debes de imprimir el código de barras a la siguiente medida 29.83 milímetros de ancho por 20.73 milímetros de alto repito 29.83 milímetros de ancho por 20.73 de alto excelente ahí buena respuesta para para nuestro buen amigo Pedro Miguel Ángel de este lado nos pregunta que si es posible generar los códigos de barras para una empresa X ejemplo persona física y posteriormente realizar una sesión de derechos o titularidad a una empresa Y una persona moral por ejemplo claro si se puede justamente tenemos ese proceso de una sesión de derechos solamente lo que debes de tener en cuenta equipo es que en una sesión de derechos por ejemplo si ahorita me inscribo a GS1 como persona física el consejo la sugerencia si es que tus operaciones y tus procesos te lo permiten que por lo menos estés un año inscrito como persona física porque la cuota que pagas a GS1 es anual entonces por ejemplo imagínate que te inscribes a GS1 ahorita y en un mes solicitas la sesión de derechos pues para hacer la sesión de derechos pues tienes que registrar a la otra empresa y pagar nuevamente una cuota de inscripción entonces es ahí donde te sugiero que si está en la medida de tus posibilidades y si lo puedes hacer pues te esperes un año y unos días antes del año o de tu anualidad puedas ponerte en contacto con nosotros para guiarte en este proceso de la sesión de derechos ok excelente pues ahí tienes el dato Miguel Ángel tenemos una pregunta me parece muy buena de Amairani Romero cuál es la vigencia del código de barras ok excelente la vigencia es un año por ejemplo si te si se inscriben en este hoy que estamos a 29 de julio para el siguiente año 29 de julio te tocaría renovar la membresía es una cuota anual es como renovar la licencia de tus códigos de barras y también hace rato les mencionaba sobre la carta de validación en ese documento viene justamente la fecha de vigencia que es algo en que los clientes quienes te pidan esta carta van a validar el nombre de la empresa los códigos de barras y van a validar si están vigentes o no otro consejo que les doy es que se inscriban a gc1 o bueno más bien si se van a inscribir a gc1 estén pendientes de que por ejemplo si ya no van a utilizar la membresía entonces hagan un trámite de baja para que entonces quede cancelada la membresía y evitar que se generen anualidades que quiero decir con esto que el dejar de pagar no implica el que ya se dio de baja la membresía hay que realizar un proceso de baja ok y son muy sencillo es muy sencillo realmente la parte de la sesión de derechos la inscripción estos trámites o estos procesos tardan como les comento de uno a tres días hábiles pero también muchas de las ocasiones dependemos de que pues ustedes nos compartan pues ese formatito requisitado para nosotros poder tomar acción perfecto muchas gracias por esa respuesta Christopher una más de Mario Ángel nos dice si yo importo productos que ya tienen su propio código de barras del fabricante y si yo los vendo en mi tienda tengo que generar mis propios códigos de barras no es necesario sin embargo la sugerencia que que hago en este caso es validar con tu cliente es decir el responsable o quien fabrica ese producto solicitarle justamente la carta de validación este documento o la carta de GC1 justamente este documento lo emiten todos los GC1 justamente para que por ejemplo en tu caso puedas estar seguro que estás usando códigos de barras estándar y que están activos esto que te va a permitir poder posicionar tus productos por ejemplo si tienes el proyecto de vender a Amazon pues tú puedas tener la certeza de que ese código de barras está activo o si vas a vender en alguna cadena comercial pues tengas la certeza que ese código de barras es GC1 es decir es un código estándar que va a funcionar en cualquier parte del mundo y con eso va a ser suficiente si tu cliente no logra demostrarte que tus que esos códigos que ya tienen los productos se fueron emitidos por ese GC1 por ejemplo voy a decir China GS1 China entonces ahí lo que si te sugeriría entonces es tramitar una membresía con GS1 para que tú puedas asignar códigos de barras puedas retiquetar o puedas ponerles tus códigos de barras y así ya tú tengas ese control y certeza y administración de tus códigos Perfecto pues creo que tenemos solo una última pregunta más nos la manda Lopsan y solo pregunta ¿aplicaría lo mismo para implementar códigos QR? supongo que si es como el mismo proceso que si fueran códigos de barras entiendo Sí siempre y cuando sea por ejemplo si tú tienes el objetivo de poder llevar trazabilidad con estándares GS1 es la misma aplica lo mismo que acabo de comentar pero si el alcance que tú le quieres dar al código QR es simplemente el usarlo para que al momento de escanearlo me mande a tu página de internet o me mande algún video o por ejemplo en los restaurantes cuando vamos a un restaurante que te escaneamos para acceder al menú entonces ahí pues no estamos hablando como tal de ahí estamos hablando ya como más temas de marketing un videíto del producto y ahí pues no es necesario porque es más con fines de mercadotecnia perfecto pues muchísimas gracias Christopher por compartir todos con tus conocimientos sobre estos temas de vital importancia y apoyarnos a que las personas participantes sigan capacitándose y desarrollen habilidades y herramientas necesarias para su negocio de emprendimiento para despedirnos quisieras agregar algo más Christopher pues simplemente no tirar la toalla sé que por experiencia les puedo platicar que llegan las empresas de repente ustedes se pueden pensar en tirar la toalla y decir ya me desesperé ya no quiero seguir adelante entonces también me ha tocado el momento y me ha tocado vivir esos momentos con algunas empresas pero hoy los puedo ver que están tranquilos más establecidos más profesionalizados y síganse preparando síganse empoderando con este tipo de información para que podamos ver pronto sus productos pues primero de manera local después regional estatal y en todo el país o inclusive hasta que llegues a exportar tu producto tengo casos que lo han hecho y y es justamente por todo este proceso que viven y no se desaniman así que adelante les deseo mucho éxito en 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 todo esto que están haciendo y muchas gracias también por la atención y la participación y y la invitación de de poder estar aquí con ustedes a ti muchas gracias Christopher y pues nuevamente queremos agradecer a GC1 y en especial a Christopher por su valiosa aportación para este taller así como a todo el equipo de la unidad de desarrollo productivo y la secretaría de economía por la organización de este taller y por sumar esfuerzos para poder compartir herramientas que les ayuden a iniciar mejorar y hacer crecer sus negocios y emprendimiento también quisiéramos enviar un cariñoso saludo a todas las personas de nuestros grupos de capacitación que siempre están muy activos en el chat que tengan un excelente día saludos y muchas gracias hasta luego gracias